Y como también vicio, la vida le nace en consuelo Y la fe ya llegó, todo eso sí Con el brazo a la nariz, tiempo de gente en libertad A ver allá, la tierra negra, se duele, duele Y las montañas entre y siempre, un bebo adiós Como la semilla, llena nueva vida Ay, en esta primavera, una nueva vera Como la semilla, llena nueva vida Ay, en esta primavera, una nueva vera En el aire, se duele, duele, duele Y el sol, hoy es prira de libertad Y la fe ya llegó, la tierra negra Se duele, duele Y las montañas entre y siempre, un bebo adiós Como la semilla, llena nueva vida Ay, en esta primavera, una nueva vera Como la semilla, llena nueva vida Ay, en esta primavera, una nueva vera Ay, en esta primavera, una nueva vera Y la fe ya llegó, la nueva vera ¡Suscríbete! ¡Que se oiga mi gente! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!